¡Suscríbete al canal! 24 cadáveres. Espectacularización de la violencia. A tu hijo le voy a cortar dos dedos. Espera mi llamada mañana, cabrón. Tuvo una madre que saliera a hacer el trabajo de la policía. La ley en México es una recomendación, no pues un mandato. El consumo norteamericano, el consumo norteamericano, el consumo norteamericano. No podemos calificar a los Zetas como un grupo terrorista. En su regazo divino, madre de todos. Yo le tengo más miedo a los vivos. No son lugares muy seguros las cárceles en México. Sus autoridades han tenido que sofocar más de 50 motines en los últimos cinco años que han dejado a casi 300 presos muertos. Los cárteles de la droga han llevado su guerra al interior de las prisiones, donde bandas y grupos de sicarios pelean por el control de los penales. Si a eso se le une un hacinamiento casi inhumano y una corrupción desorbitada entre los funcionarios, entrar en una de esas prisiones se convierte en un incierto viaje al patio trasero de la violencia en México. El día de hoy amanecimos con 6.645. Tenemos un excedente de 2.989 internos. Estamos hablando de sobrepoblación. Sí. ¿Y cómo se gestiona esa incomodidad para los presos? La población se va adecuando de acuerdo a los perfiles que tienen los internos. Hay 220.000 presos en México. La mitad de ellos son preventivos, sin sentencia, pero están mezclados con los condenados de larga duración, novatos con veteranos. Un maridaje que provoca que las cárceles sean conocidas como universidades del crimen. ¿Es tu primera vez? Sí. ¿Por qué estás aquí? Me involucran en un tiroteo. ¿Un tiroteo? ¿Por qué? En la colonia de Santa Fe. ¿Tema de droga, narco? No, fue pandillerismo. ¿Eres pandillero? No, gracias a Dios. O sea, él indicó que venía por un tiroteo y en realidad viene consignado por un robo calificado. La primera lección en estas universidades es la de parecer más duro que nadie, asumir delitos que no has hecho, ganarte una reputación, que te dé un estatus o te salve en las duchas. Lo raro es que él esté consignado, acusado de robo, y cuando entra aquí dirá que está acusado de algo peor. Quieren sobresalir ante los demás y dicen que no hubieran ningún tiroteo cuando ni siquiera saben usar un arma. Aquí, como dice el señor, su director viene por robo agravado y lesiones, ¿no? Entonces, ¿qué dicen los demás? No, pues yo traí una pistola, me agarré con los policías y maté a tal o ir y tal, y no es mentira. Aparte, ese chamaco ya es más canero que nada. Canero aquí ya lo llamamos que entran y salen de la cárcel. Pedraza es el jefe de seguridad del reclusorio sur de la capital. Pedraza no usa el lenguaje refinado del director, llama a las cosas como son, porque se pasa el día en el patio del penal, captando chivatos para que le mantengan informado, evaluando los riesgos de que le monten un motín. Supongo que después de tanto tiempo trabajando de seguridad, uno desarrolla cierto sexto sentido para detectar este tipo de cosas. En la forma de expresarse nada más se da uno cuenta cuando es el lenguaje canero que usan, o el lenguaje que usan entre ellos como delincuentes. Pedraza dice convencido que los presos son como perros, que huelen el miedo. Por eso, aunque dice que él es buena persona, les tiene que hacer saber, y me mira a los ojos, que puede ser un hijo de puta. Sus hombres van apartando de manera más o menos violenta a todos los reclusos que nos encontramos en nuestro recorrido, por nuestra seguridad, afirman, aunque lo que quieren es impedir que aprovechen la cámara de cuatro para quejarse. Y aquí hay clases dentro de las celdas, ¿quién es el que manda aquí? Nadie, todos somos lo mismo. ¿Pero es que todos cometemos? Sí. ¿Me lo está diciendo porque está el jefe aquí o qué? No, no, ¿por qué? ¿Pero es que cada uno los trato bien y no los trato bien? Sí, eh. Porque todos están en la vista. Aunque huele a humedad y excrementos, los dos presos repiten sonriendo que están bien. La presencia de Pedraza impone. Cuando salimos, me doy la vuelta fingiendo que me he olvidado apuntar sus nombres. Les vuelvo a insistir a solas que no me creo que estén bien, durmiendo en el suelo. Es lo que hay, murmullan ya sin sonreír. En la cárcel cualquier sitio es bueno para matar el tiempo. La visita programada por el director no incluye ni celdas de castigo ni presos peligrosos. Otra vez nuestra seguridad. Nos llevan a un taller donde los presos hacen pequeños trabajos artísticos que luego venden. Para cambiar mi forma de drogarme y cambiar mis actitudes en mi persona, sí. Los funcionarios solo dejan hablar a los reclusos más preparados. Se trata de dar buena imagen. De enmascarar que el 80% de estos presos no conocerán siquiera de vista al juez que les condene. Que este sistema no consigue rehabilitar a los reos, sino hibernarlos durante su condena hasta que salgan a delinquir. Muy bien, ¿qué tal? ¿Llevas mucho tiempo aquí? Dos años. Dos añitos. ¿Y te queda mucho? ¿Y te queda mucho? Lo doble. Lo doble. Lo que llevo. Oye, ¿y por qué estás? ¿Te puedo decir? 20 años. Me colpan de un estéreo de un automóvil. Pero pues en verdad yo no lo hice, ¿no? ¿Estabas tan fuerte cuando entraste? ¿O te has puesto así de fuerte aquí? Bueno, aquí mato el tiempo, ¿no? Me distraigo de... Trabaja y estudia y dos por uno que lo tramitamos. ¿Qué? ¿Te vas a poner a estudiar? Sí, ¿no? Y que se le ganas. Las estadísticas dicen que solo el 10% de los presos asisten a talleres ocupacionales. Que el resto acaba siendo parte o víctima de cualquiera de las numerosas mafias carcelarias. Aquí dentro la droga llega tan fácil como hay fuera. Y todo por la corrupción de los custodios. Las flexiones de Leonardo ante la cámara dejan ver sus numerosos tatuajes. Entre ellos, en su ombligo, el que ya es un icono carcelario para muchos, la Santa Muerte. Tenemos varias religiones, cristiana, mormona, evangelista. Y también otras religiones que son apropiadas de los internos, que es adoración a la Santa Muerte. Ah, ¿qué es esto? Es este... se le llama la Santa Muerte. ¿Qué llevas conmando? Ah, una Santa Muerte. Desde hace un par de años, la Blanca Dama se ha convertido en el culto emergente en las cárceles mexicanas. Esos tatuajes marcarán el futuro de muchos de estos hombres porque les delatará como expresos. La Santa, para escándalo de la Iglesia Católica, gana terreno entre estos desederados con una ética despiadada y amoral. La creencia de ellos es que si tú le pides algo, pero te comprometes con ella, si no le cumples, sí, este, sí, sí se venga, ¿eh? De una forma u de otra. Solo una santa vengativa con rostro de calavera podía convertirse en referente moral de la población reclusa. La falta de piedad es casi una regla de supervivencia entre estos muros. Por eso la quieren y por eso la temen. Pedraza le pide a un preso que se peina con un poco de saliva que nos hable de la flaca. Este es un estandarte de la Santísima Muerte. Muchos de nosotros la adoramos, ¿no? ¿Por qué? Es porque es muy bendita entre nosotros, ¿no? Nos concede muchos milagros. ¿Milagros? ¿Qué clase de milagros? Clase de milagros, pues, peticiones que uno le pide, ¿no? Cosas que uno pide, ¿no? O sea, el decir, pues, yo te doy a cambio esto y tú concede milagros. ¿Y si no se cumple con ella? Pues es muy celosa, ¿no? Ella es muy celosa. Pues por eso que uno tiene que estarle poniendo flores, estarle poniendo su agua, su comida, a veces su vino, pero aquí no lo hay, ¿no? Su dinero. Su cigarrito. Su cigarro. Cuenta Daniel que cada primero de mes los presos salen al patio a cantarle las mañanitas. Cuenta que es emocionante ver a todos estos presos llorando ante la calavera mientras le dicen aquello de ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Daniel, como todos, cuenta lo que quiere. Por daños contra la salud. ¿Drogas? Drogas. ¿No? ¿Menudero? Menudero. Ay, ¿quién te mandaría? No, pues me agarraron, estaba yo comprando en el punto, como así se le dice, y llegó un operativo. Y me agarraron como el que vendía, pero yo no vengo. Bueno, aquí todo es decir que no habéis hecho nada, ¿eh? Pues no. No, 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 no. No, 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 no. Igual que en las cárceles todos dicen que no han hecho nada, en Culiacán, la capital del estado de Sinaloa, parece que no pasa nada, pero pasa todo. ¿Os habéis acostumbrado a convivir, digamos, con la presencia permanente del narco en la ciudad? Aquí es muy normal en Sinaloa, sobre todo aquí en Culiacán. Dicen que esta región es el granero de México Que de aquí salen los mejores tomates y las mejores verduras del país Pero también dicen que Sinaloa puede ser el pudridero de México En las recónditas laderas de su sierra se cultiva la amapola y la marihuana Que se vende en Estados Unidos Y aquí se han criado los más conocidos y sanguinarios capos de la droga Su presencia social es abrumadora Y su modo de vida, lo que llaman la narcocultura Ha dejado su impronta en cualquier esquina de Culiacán Ha generado su música Ha generado su forma de vestir, su indumentaria Ha generado los mitos alrededor del armamento que utilizan Los AK-47, los Kalashnikov, que les dicen cuernos de chivo Aquí en Sinaloa es un ejemplo claro de esta colisión Aquí hay más que complacencia Hay una complicidad de la autoridad estatal con el crimen organizado Mientras la ETA ha llevado 900 asesinatos o algo así No llegan a mil en no sé cuántos años Pues esos casi mil los tenemos en un año en Culiacán Culiacán también es conocida como la ciudad de las cruces Hay decenas de ellas en las carreteras Pero no representan accidentes de tráfico Sino lugares donde fueron asesinados narcotraficantes Nadie se atreve a quitarlas Hizo amigos y enemigos Y él no podía venir acá porque estaba amenazado a muerte Pero sin embargo, imbuido por el éxito como cantante vino Dio su recital, su concierto Lo esperaron a la salida Lo llevaron a un predio sembrado Y entonces la gente cuenta que el sicario le dice Compa, cómo me cuesta matarte Me pesa muchísimo matarte Gracias por ver el video Gracias por ver el video Sin cobertura Sin complicidad Sin codijo de la autoridad Dos maneras posibles de vivir Tú puedes tener una sociedad crecida Y una AMPA replegada O bien una AMPA crecida Y una sociedad replegada Y hoy por hoy lo que tú percibes en Sinaloa Es que es la sociedad la que está levantando las bardas de su casa Es la sociedad la que está levantando las bardas de los fraccionamientos Es la sociedad la que se ha tenido que meter a su casa Y el que ha tomado la calle precisamente es el crimen organizado Manuel Cloutier lleva años desgañitándose contra los políticos Y mandos policiales que trabajan para el narco Su periódico mantiene una cruzada de limpieza ética Que a veces choca directamente contra las amenazas de los propios capos Enfrente del noroeste Se puede ver una pancarta En la que se califica de campeón olímpico en asesinatos Al gobernador local Aunque la cifra, nos dicen, está muy desactualizada El narcotráfico ya es un outlaw El narcotráfico ya es el narcotraficante Ya es alguien fuera de la ley Mientras que el narcopolítico todavía se disfraza Quizás en España no suenen de nada Nombres como el Chapo Guzmán El Mayo Zambada Los Carrillo Fuentes Pero aquí esos nombres infunden mucho respeto Son los capos Manejan millones de dólares Compran voluntades Sus batallones de sicarios Se enfrentan al ejército con su misma potencia de fuego Cualquier tasista Cualquier muchacho en bici Puede ser uno de sus halcones De sus informantes Cuentan que cuando uno de estos capos acude a un restaurante Sus matones cierran el local Retiran los móviles a todos los clientes Impiden que nadie salga hasta que no se vaya el jefe Y cuentan que los camareros Se dan puñetazos por conseguir propinas de 500 dólares Fíjate en los jóvenes Por ejemplo, cómo se visten Y muchos han adquirido la cultura de los narcos Para vestirse con botas de pitón Con hebillas enormes Con cadenas Y no quiere decir que todos los muchachos sean narcos Sin embargo, sí están adquiriendo como una cultura De quererse parecer a ellos Porque es como el símbolo y el líder Es el que han puesto como que tiene dinero Mujeres, casas La cultura narco se ha filtrado poco a poco En la sociedad sinaloense Su estética de sombrero cowboy Y botas de punta de piel de avestruz Es para muchos Todo un código de pertenencia a una hermandad delictiva Es la narcoestética Aquí no hay que estar mal Si usted no hace nada Con usted no Nada El narco lo contamina todo Esas cinco letras se han convertido En el prefijo más usado de México Se habla de narco-cultura Narco-música Narco-estética Narco-plata Narco 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 Hasta de narco-arquitectura Que define un estilo ampuloso y casi kitsch Que se puede ver en numerosas mansiones de la colonia Chapultepec Cúpulas Ojos de buey Torreones El Ministerio de Defensa Exhibe en el llamado Museo de Enervantes Algunos de los trofeos encontrados en esas viviendas Armas automáticas con incrustaciones Pistolas bañadas en oro Revólveres con esmeraldas Cuando se le hizo el peritaje El joyero Solamente nos pudo determinar Que efectivamente estaba cubierta de oro Y que efectivamente eran diamantes Pero no la voló El museo recrea en cera El típico narco de la sierra Cuidando de su plantación de opio En una vitrina Están algunos de los llamados narco-recados Que se han encontrado los soldados en esos campamentos Cuando tratan de amenazarnos O cuando tratan de sobornarnos Si cortan la planta No salen vivos de aquí Del cerco Les aconsejo que se vayan Esto lo dejan Esto lo dejan de ese modo O nos lo hacen saber de otra manera Nunca se desprecia una amenaza en Sinaloa Aquí siempre se cumple Por obligación O por orgullo La guerra por controlar esta plaza Ha causado ya centenares de bajas Cinco muertos diarios Que aparecen De todas las maneras imaginables Una artista local Rosa María Robles Montó una exposición A la que llamó Navajas Los visitantes entraban Pisando unas alfombras manchadas de sangre Era sangre real Eran mantas Que habían cobijado cadáveres Esta pieza Titulada Alfombra Roja Que hace una alusión A estas alfombras rojas Que se ponen en los eventos Con esa banalidad Y ese glamour Con el que se vive ahora Y quise plantear Que nuestra alfombra roja En Sinaloa y en México Es esta La de la sangre de nuestros muertos La de la sangre de la impunidad Las fuerzas vivas de la sociedad Se escandalizaron La fiscalía retiró las mantas Alegando que eran pruebas judiciales Aunque no quiso investigar Su propia incompetencia Rosa decidió entonces Sustituir las mantas Por esta serie de terribles fotografías Muertos aparecidos en Sinaloa Los meses antes Lo paradójico Lo dramático Es que estas fotografías Si fueron permitidas Porque ya no daban tanto asco Yo no estoy dando ninguna mala imagen De México Yo creo que tenemos una situación Que es triste Y que a mi me avergüenza Tener este No tenemos la capacidad De resolver este problema Del narcotráfico Tan fuerte Pero sobre todo De la impunidad Porque Navajas Se está hablando No solo de la violencia Habla de los aspectos decadentes Que hemos llevado como sociedad Decadencia es que las funerarias Establezcan locas carreras Para llegar primero a una balacera Y recoger al muerto Porque si toca un narco conocido Toca el mejor funeral El ataúd más caro Y la tumba con los mármoles Más exagerados Los narcos llevan su ostentosa forma de vida Hasta la muerte Aquí en el cementerio de Culiacán Han levantado toda una urbanización de criptas Donde están enterrados los principales capos Y sus familiares Mausoleos De hasta tres plantas Que suponen todo un desafío Ético Y estético No hay fotografías De narcos ancianos Con sus nietos Todos O han muerto jóvenes O se están pudriendo en la cárcel Seguramente Lupito El joven del Kalashnikov Era especial Para los suyos Sus asesinos Le dispararon 48 balazos Sin darle tiempo A sacar su arma No será el último en caer Hay numerosos nichos Aún por llenar No hay leyenda sin personaje Nos repite el escritor Elmer Mendoza ¿Te acuerdas de la expresión De los narcos de Sinaloa? Que dicen que más vale vivir Cinco años como rey Que cincuenta como buey La impunidad narco Llega incluso a convertirse en música Tienen sus propios narco corridos Muchos de ellos Hechos por encargo Cada cártel Tiene su grupero preferido Y las letras Y los videoclips Glosan la vida De sus pistoleros más sanguinarios La gente no se deja No tiene miedo a morirse Ni la cárcel Ni la muerte No hay nada Que les asuste Aunque topen lo que tope Pero la orden se cumple Son narco corridos todos ¿Verdad? Puro narco corrido Y dale un bonito saludo Para toda la raza La bollera La bollera Sonora Paliente Ya llevaste Un bonito corrido ¿Y este le canta a quién? No, a Barrio Sin nombres A Barrio Sin nombres Sin nombres por favor Nos pide este vendedor callejero El disco que le compro Los corridos favoritos del jefe Están dedicados al Chapo Guzmán Sin nombres dice Para no mentar al gran capo Al gran jefe Del cártel de Sinaloa Me han dicho que están prohibidos Los narco corridos ya ¿En el radio no me hagan? ¿En la radio? En la radio no se pueden emitir ¿No? Porque son un poco violentos Sí, por eso Pero dígame algún nombre ¿A quién le canta a este? Para saber a qué voy a escuchar ¿Alguno de aquí? Eh, si no, no, no La neta no me quiero meter en bronca Yo, obvio ¿Dígame las iniciales? Nada de eso Discúlpeme Nada Ya no ha sido tan común Ver en los diferentes medios De comunicación Estas manifestaciones Queremos pensar que Las diferentes empresas Que se dedican A los medios de comunicación De manera solidaria Al esfuerzo que estamos haciendo Todos los mexicanos Por hacerle frente a esto Pues lo han visto De otra manera Y han dejado de emitir Narcocorridos En las radios Exactamente En las televisiones Exactamente ¿Es el santo de los narcos? No Ayuda, como te vuelvo a decir Ayuda a toda la gente Pobre, rica, de todo Porque aquí viene gente Pobre, rica, de todo Buena y mala De todo Pero te voy a decir Pero durante años Bandas de mariachis Pagadas por narcos Venían a cantarle a Malverde Cada vez que alijaban Un cargamento En los Estados Unidos Hace muchísimo calor En la capilla Apenas quedan huecos Por colocar ofrendas Exvotos O agradecimientos Se repiten nombres Como los Beltrán Los Gallardo O los Caro Familias de la aristocracia De la droga Hay muchísimas fotos De los llamados Narco Juniors Las segundas generaciones Hay carteles Que agradecen El viaje de ida Y el viaje de vuelta Es decir El contrabando En la frontera Sin contratiempos Y hay Hasta un ataúd Le puedes quitar la forma Al santo Porque te sigue Haciendo milagros Y él te castiga ¿Sí? ¿Me va a castigar a mí Por haber dicho Que es el santo De los narcos? No, porque él lo toma Como si nada Como cuando una persona Habla de ti No le haces caso Dicen que las ofrendas Que le hacen todas Para que funcionen Y surta efecto el milagro Tienen que ser ofrendas robadas No, no es cierto La gran industria De la imaginería De Malverde Da mucho dinero Se ha convertido En un icono Del mundo narco Y dado que todo mito Necesita una imagen En los años 50 Decidieron ponerle cara Y copiaron el rostro De un conocido galán Del momento Jorge Negrete Así que el santo narco Tiene bigote recortado Y aires de mariachi Trasnochado A Malverde solo Se le atribuye una frase No es lo mismo ley Que justicia Algo que los narcos Creen a rajatabla A doña Tere Le caigo simpático Le gusta mi acento Dice Y me regala una pulsera Protectora del santo En nombre de Yoni Ani Malverde Ayúdame Protégelo Cúbrelo señor Con tu bendito cuerpo Por donde quiera Que él camina Señor Si él tiene enemigos Mi señor Bórrale ese camino De esos enemigos A esos enemigos señor Ponle la oscuridad A él Ponle la luz Proteja a su madre A sus padres A sus hermanos A sus compañeros De trabajo Mi padre santísimo Protegido por el santo Malverde Entonces Me acerco a unos tipos Que han entrado a rezarle Espero a que acaben Y entonces le pregunto Al más fuerte Que le ha pedido al santo Nosotros le pedimos En mesa por nosotros Nuestros compañeros Nuestros amigos Las familias Que estén bien Que les ayude Que les ayude a nosotros A seguir adelante En los trabajos En otras cosas Por proteger el trabajo Que nos cuiden Por proteger Tantas cosas que pasan Y eso Más que nada En la familia Nosotros Y si él siempre Nos ayuda Gracias a Dios Vamos a... ¿Y qué trabajas? ¿Cuándo? ¿Cuándo trabajo? Para gobierno ¿Para gobierno? Así es Agentes policíacos ¿Ah sí? Que nos cuiden ¿Pero general o...? El Estado Todo lo que es el Estado A nivel Estado Trabajo para el estatal Perventil ¿Para la seguridad perventiva? Así es ¿Y bienes? Así es ¿Y venís a pedirle Al que llaman El santo de los narcos? Pues nosotros Más parte de los narcos Este es mexicano También de todos nosotros ¿Tú crees que es milagroso Como dicen? Así es Un policía Rezándole al santo De los que se dedican A matar policías Un agente Pidiéndole protección A un bandolero A lo mejor Por eso en Culiacán Nadie confía en la policía Muchos creen Que están comprados Por los narcos Que son sus ojos Y hasta sus brazos ejecutores Como siempre Habrá excepciones Entre tanto corrupto Habrá algún agente legal Que crea en su vocación Los que dicen Que este es el santo De los narcos Que aquí se le viene a rezar Para conseguir alijar Concaína En Estados Unidos Bueno pues cada quien Cada quien su idea Habrá su ideología Cada quien su pensamiento Las personas Al salir de la capilla Del santo de los narcos Me fijo en esos dos policías En lo fácil Que es para los narcos Corromper a cualquiera En lo difícil Que es distinguir Al corrupto Del honrado Conocimos a uno Su nombre Luis Román Jiménez Y trabajaba de forma voluntaria Como agente encubierto Controlando posibles narcotiendas Le conocí el día Que estaba de paisano En una cafetería De las afueras En la que se acababa De producir Un asesinato Solo son Las nueve de la noche Es el primer cadáver Que ha aparecido Un policía municipal De paisano Asesinado Sin media palabra Por dos asaltantes Mientras cenaba En este restaurante De comida rápida La prensa local Asegura Que no será el único Están apareciendo Una media De hasta diez Cadáveres diarios Solo En la ciudad de Cuyacán Seguramente No va a ser El último muerto De esta noche Pues parece que no Por lo regular Siempre en las noches Cuando se presenta Más violencia Estamos preparados Para esto Esto es El pan de cada día Aquí Esperemos que no Pero pues Así es esto Todos los días Pasa El cordón policial No impide a la prensa Hacer su trabajo Es más En una actitud Casi morbosa Se lo facilita Para que todos Tengan la foto Les da igual La dignidad del cadáver O los sentimientos De su familia Que empeño El de la policía científica En colocar al muerto Un obvio cartel Que dice cadáver Que imagen Tan sobrecogedora La de ese hombre muerto Junto a las fotos De la gatita Mari Y el cachorro Simba Veo que los fotógrafos Intentáis sacar El primer plano Del cadáver Y veo que Las autoridades De alguna manera Lo facilitan también Permitiendo que se hagan Estas fotografías Pues es la La cultura que se tiene Aquí El amarillismo Esa noche Solo en el estado De Sinaloa Hubo otros cuatro Asesinatos Me apunto el nombre Del muerto Me lo dice con voz rota Un agente municipal Se llamaba Luis Román Jiménez Era un policía honesto Me dice sollozando Yo Le conocí tarde Como dice la canción Welcome to Tijuana Bienvenidos a la ciudad De los diez muertos diarios A las calles Del narcomenudeo Y las decapitaciones A la gran frontera De los sobresaltos Donde las sirenas Ponen música A la ciudad Y la gente Se sienta En los restaurantes Mirando hacia la puerta Por si acaso La lucha por la hegemonía Entre los clanes narcos Tiene en Tijuana Su plaza más salvaje Se están apoderando De las calles De los límites De su territorio Para poder llevar a cabo Sus actividades ilícitas Cada vez los hechos Son más violentos Pudiéramos hablar Que la edad Aparente De los ejecutores Cada vez es más joven La mayoría Tanto de ejecutados Como la noticia Que tenemos de ejecutores Está fluctuando Entre 20 y 25 años Un día aparecen Tres jóvenes Disueltos en ácido Otro 12 traficantes De poca monta Con la lengua cercenada A la semana siguiente Son nueve cabezas cortadas El narco mexicano Hace tiempo Que traspasó El umbral de la vileza Le da todo igual Se meten varias rayas Se fuman algo de María Lo aderezan Con unas anfetaminas Y como dicen por aquí La orden se cumple Sea la que sea Torturar Matar Decapitar Tú me traicionaste Tú me engañaste Tú tienes información Que yo necesito Por eso te lastimo Finalmente te voy a matar Y después te voy a hacer cenar algo Para enviar un mensaje Tijuana La del tequila Sexo y marihuana Es la gran ciudad De los mercados negros La ciudad del tráfico De drogas De armas De inmigrantes ilegales De la trata de blancas Un muro Y una empalizada De púas Separan Estados Unidos De México Al otro lado A golpe de vista San Diego Cuanta literatura Ha dado esta frontera En la que Por el aire Helicópteros de aduanas Vigilan constantemente La tierra de nadie Y por la arena Patrulleros De gafas Ray-Ban Alejan a cualquiera Que ose bañarse En aguas estadounidenses Aquí acaba una de las más grandes Y más codiciadas fronteras del mundo En las playas de Tijuana En esas aguas Llenas de remolinos Que tantos ilegales Se han tragado Son muchos Muchísimos Los que no pasan Y se quedan aquí En Tijuana Como parias Como excluidos sociales Enganchados a las drogas O como carne barata Del sicariato De los cárteles Que las venden No hay ningún premio Para el que no atraviesa Esta valla Centenares de cruces Junto al aeropuerto Recuerdan A los que nunca llegaron a pasar Cada año Se entierran En fosas comunes Decenas de cuerpos De indocumentados Que intentaron El sueño americano Muchos otros Que tampoco lo consiguieron Malviven como pueden En los márgenes de la ciudad ¿Me has dejado la heroína? Sí, dejé la heroína Por siete Siete años Durante siete años Importante para el narco Sus tres millones de habitantes Suponen un jugoso mercado Para abastecer Y su frontera Su tráfico anual De treinta y cinco millones De personas Un corredor vital Para el trasiego de droga Hacia la costa oeste De Estados Unidos El cártel de Tijuana Se ha fracturado En dos grupos La guerra Solo acabará Con la aniquilación De uno de los dos bandos El primero Que muestre signos De debilidad Es el que pierde Y en ese momento Es probable Que veamos El descenso De ese tipo De violencia Y de la violencia En general No visualizamos Un patrón definido Lamentablemente Es encontrarse En la calle Enfrentarse Ir en búsqueda De personas Creo que Hay una primitividad Ahí Que Prefieren una pica Una carla No sé Pero No he visto Narcos En mis exposiciones Ruanova Uno de los artistas Más singulares De Tijuana Sucumbió hace años Al hipnótico Atractivo De la violencia Su obra Es un puñetazo Ético A las conciencias De sus vecinos Hace Esculturas Con juguetes Bélicos Relojes De Kalashnikov O colás Llenos de explosiones Daniel Como muchos En Tijuana Es consciente De que la violencia Narco No solo influyó En su obra Sino que además Pudo llegar A parasitarla Ojalá casi Quisiera que fueran Las cosas No pero es que Así se ven Las cosas Hace rato Que Digo unos años Que Traté de bajarle Esto porque Me di cuenta Que yo también Me estaba convirtiendo Acá Un chapito Guzmán Con la onda Y te empiezas A creer El juego Porque es el juego Que no cojamos Ninguno de la calle Sobre todo De los blancos Con arancas De esos Yo Yo si te recomiendo Por tu seguridad Que no O sea Todo el mundo Sabe que esos Taxis son peligrosos Todo el mundo Todos los días Salen en los periódicos Las calles de Tijuana Ya no son sinónimo De fiesta o diversión Los jóvenes estadounidenses Ya no cruzan la frontera Buscando juerga barata Es demasiado peligroso Tijuana 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 Es como jugar A los sobresaltos Tomamos una cerveza Con un amigo periodista No hemos acabado La consumición Cuando le suena el teléfono es un 12-0-1, un muerto en jerga policial. ¿Qué onda? Oye, ¿qué tal es de la balacera allí en el Corroja? Sí, es balacera, sí, en la Tracatinga están ahorita los balacos, pero es el ejército donde está y no ha pedido apoyo a la ministeria. Nunca sube ese ejército. Ok, ok, sale. Ok, gracias Prisma. Me voy a ir acercando por ahí con nuestros amigos. Sale, gracias. Un policía nos indica dónde están atrincherados los secarios. Fuego cruzado, armas de grueso calibre, gritos, pánico, los niños de una escuela cercana tirados debajo de sus pupitres y sus padres, fuera de sí, arriesgándose a cruzar para llegar hasta ellos. Es como estar en las calles de Bagdad, pero es otra guerra, la guerra contra el narco. Los sicarios rodeados disparan contra todo, casi a bulto. En la oscuridad no se distingue un soldado de un periodista. Agazapado tras un vehículo, grabo la detención de un sospechoso y escucho las historias que me susurran los colegas. Historias de muertos y de fantasmas, de asesinos y de héroes. La balacera durará dos horas. Una noche cualquiera en Tijuana, una balacera más, cuatro sicarios muertos, un soldado fallecido, una persona, un cadáver encontrado dentro de un frigorífico, probablemente de un secuestrado, dentro de la casa todavía otros tres sicarios detenidos y solo son las nueve de la noche. El comunicado de la fiscalía la mañana siguiente es como un parte de guerra. Fallecen cuatro personas, encuentra una persona muerta, encuentra en una lona azul, tienen 119 castillos. Se encontraba decapitado. Y hoy en la mañana se encontró un masculino arrafagueado. Diez muertos en total esa noche, uno de ellos congelado en un frigorífico y no hay preguntas de los periodistas. Graban, recogen y se van. Es apatía ante algo que se ha convertido en rutina. Es autocensura. El miedo al narco está, tristemente, detrás de todo esto. ¿Qué quieren conseguir con tanto muerto? Ser ejemplar, causar temor y mandar mensajes en un momento dado de falta de respeto a la autoridad o en un momento de desestabilización. Acudimos al jefe de homicidios para saber algo más sobre la balacera. Su puerta está decorada con fotografías de decenas de asesinos. Cierras la puerta y te encuentras con todos estos sicarios mirándote directamente, como insultándote en silencio. Estos son los ejércitos del narco y todos llevan la maldad dibujada en sus rostros. Tenemos este mapa con la única finalidad de poder establecer los puntos más importantes de tiradero, si se puede decir, de cuerpos. Este mapa es desolador para cualquier operador de turismo en Tijuana. Hay más de 300 alfileres superpuestos unos a otros. Una cosa, dice Gutiérrez, es dónde encuentran los cadáveres y otra, dónde los matan. Ellos no tienen ya principios morales para privar de la vida a las personas. Ellos su cometido es matar, matar y matar. Emidrio ha interrogado a muchos de estos asesinos. Nos pregunta, con naturalidad, si queremos ver las armas de los sicarios que nos disparaban la noche anterior. Por supuesto, respondemos. Las tiene almacenadas en el baño de su oficina, junto a la taza del bate, sin precintarlas, sin envolverlas, sin etiquetarlas. Son armas de guerra compradas en las armerías norteamericanas del otro lado. Hay 12.000 tiendas a lo largo de toda la frontera y son las más rentables de Estados Unidos. Emidrio nos muestra las armas y nos muestra algo más. Para torturar y degollar. Un puño americano con tres hojas de cuchillo. Para desangrar al que toque, para torturarlo. Lo habían usado con el tipo del congelador, nos dice. Le pregunto si los sicarios del narco suelen mostrar arrepentimiento o compasión por sus víctimas. Hablan de forma despectiva. Dicen, se lo merecían, ellos no merecen estar en este mundo. Las oficinas de homicidios están saturadas. Bolsas con pruebas judiciales se amontonan en los jardines y los funcionarios no dan abasto. Emidrio dice que solucionan solo el 30% de los casos, aunque otras fuentes aseguran que no llegan ni al 5%. El propio gobierno federal ha reconocido que 9 de cada 10 policías de Tijuana son corruptos. Que 9 de cada 10 de estos agentes trabajan para el narco. ¿Y qué fue de los sicarios muertos la noche anterior? Para saberlo, decidimos acudir a la morgue. Y la primera sorpresa es que está custodiada por varias dotaciones del ejército. Cuando hay algún caso sobresaliente, o que se tiene incluso el riesgo de que vengan a querer rescatar algún cadáver, entonces viene el ejército generalmente a resguardar las instalaciones. ¿Pero cómo rescatar el cadáver? ¿Robar un cadáver? Ha habido casos en donde nos roban los cuerpos, por decirlo de alguna manera. ¿Roban los cuerpos de aquí? Sí. ¿Pero con qué objeto? Ellos quieren tener su cadáver, para que no pase a la... Para ser requisado por la autoridad. Aunque de cualquier médico forense se puede decir que está curado de espantos, del doctor Girán Muñoz se puede añadir que se enfrenta a ellos todos los días del año, varias veces al día. Su morgue, con capacidad para 60 cadáveres, lleva meses estando al doble. Bueno, hoy tenemos aquí un decapitado, pero hemos tenido casos de cadáveres desmembrados, es decir, no nomás la cabeza, los brazos, las extremidades, partirlas en segmentos, ¿no? Igual, mutilados, en donde les han cercenado su lengua, o incluso genitales. Podemos verlos quemados, carbonizados, o de plano, desbaratados en ácidos. Cualquier forma de privarle de la vida a alguien, cualquier forma de asesinato, habla, obviamente, del perfil mental del homicida. Y nos enfrentamos a casos muy cruentos, de decapitados, de multivaleados, etc., que nos dicen que hay una pérdida total del control, del respeto a la vida. Acostumbrado a la prensa local, nada más llegar nos abre con espontaneidad las puertas de la sala de autopsias. Y se sorprende, y se agrada, cuando le decimos que no buscamos morbo, que no grabamos cadáveres porque sí, sino para documentar el drama de Tijuana. Queremos su opinión, la de alguien que es capaz de conectar con dos mundos a la vez, el de los vivos y el de los muertos. Yo busco generar el desconcierto entre mi adversario, desestabilidad emocional, psicológica, busco fomentarle el temor, o agudizarle el rencor. Cualquiera de los dos son actitudes, son reacciones emocionales que me van a hacer perder el control. El miedo o el rencor en exceso me hacen perder el control. Y si yo tengo un adversario descontrolado, es más vulnerable. Ahí están los sicarios. Un olor casi intuoso se posa en nuestros brazos y nuestras caras, como si pesara. Debe ser el perfume de la muerte. Miro los cadáveres de manera furtiva. Miro la cabeza cortada de un joven de 25 años y siento una arcada. Dudo sin grabar. Intentamos filmar desde lejos, sin detalles, huyendo de esos rostros sin expresión, de esos cuerpos deconstruidos. Hay un tenebroso código narco inscrito en cada uno de estos cadáveres. El cercenar de un dedo se dice que nos implica delatar, un soplón. El cercenar de la lengua nos habla de que habló cosas indebidas. Amputarle sus manos de que tomó algo indebido, el haber incluso robado a sus compañeros o mercancías que no debían de. Y bueno, el decapitar, muy posiblemente pudiéramos darle aquí una implicación de traición en el cambio de bando. Todavía no lo sé, pero esa cabeza cortada me perseguirá y me despertará varias noches. Me pregunto sobre la extraña relación con la muerte de estos asesinos. Ellos también han matado, han decapitado, guardaban un cadáver congelado. Sabían que podían morir o ser torturados, como ellos mataban o torturaban. El oficio de sicario parece una especie de bucle letal, en el que es muy probable que mueras de lo que vives. Esos tipos que están ahí tumbados son los mismos que ayer nos disparaban. Mirándoles desde ese cristal sucio de sangre y de moscas, uno no puede evitar pensar, mejor ellos que yo. Los últimos acontecimientos nos han generado una situación alarmante, que nos obliga a reflexionar de muchas maneras y hacer preguntas muy directas y muy concretas, a esa, pues sobre todo a esa señora del rostro oculto y de la guadaña sobre el hombro, no le queda muerte, creo que sorprendo. Algunos dicen que en México realmente no hay crimen organizado, que lo que hay es crimen desorganizado. Que cerrar el 2008 con 5.000 muertos solo puede ser un buen negocio para las armerías del lado norteamericano de la frontera. ¿Dónde está el límite? ¿Cuándo van a parar? ¿Cuántas vidas le va a costar al gobierno acabar con el monstruo narco después de tantos años de pasividad? Este país está dejando 13 muertos al día en esa guerra. ¿Cuál es el umbral de resistencia de una sociedad que cada anochecer enciende el contador de muertos de la mañana siguiente? Gracias. La ley en México es una recomendación, no pues un mandato. El consumo norteamericano, el consumo norteamericano, el consumo norteamericano. No podemos calificar a los Zetas como un grupo terrorista. En tu regazo divino, madre de todos. Yo le tengo más miedo a los vivos. No son lugares muy seguros las cárceles en México. Sus autoridades han tenido que sofocar más de 50 motines en los últimos 5 años que han dejado a casi 300 presos muertos. Los cárteles de la droga han llevado su guerra al interior de las prisiones donde bandas y grupos de sicarios pelean por el control de los penales. Si a eso se le une un hacinamiento casi inhumano y una corrupción desorbitada entre los funcionarios, entrar en una de esas prisiones se convierte en un incierto viaje al patio trasero de la violencia en México. El día de hoy amanecimos con 6.645. Tenemos un excedente de 2.989 internos. Estamos hablando de sobrepoblación. Sí. ¿Y cómo se gestiona esa incomodidad para los presos? La población se va adecuando de acuerdo a los perfiles que tienen los internos. Hay 220.000 presos en México. La mitad de ellos son preventivos, sin sentencia, pero están mezclados con los condenados de larga duración, novatos con veteranos. Un maridaje que provoca que las cárceles sean conocidas como universidades del crimen. ¿Es tu primera vez? Sí. ¿Por qué estás aquí? Me involucran en un tiroteo. ¿Un tiroteo? ¿Por qué? En la colonia Santa Fe. ¿Tema de droga, narco? No, fue pandillerismo, según. ¿Eres pandillero? No, gracias a Dios. O sea, él indicó que venía por un tiroteo y en realidad viene consignado por un robo calificado. La primera lección en estas universidades es la de parecer más duro que nadie, asumir delitos que no has hecho, ganarte una reputación que te dé un estatus o te salve en las duchas. Lo raro es que él esté consignado, acusado de robo y cuando entra aquí dirá que está acusado de algo peor. Quieren sobresalir ante los demás y dicen que murieron en un tiroteo cuando ni siquiera saben usar un arma. Aquí, como dice el señor, su director viene por robo agravado y lesiones, ¿no? Entonces, ¿qué dicen los demás? No, pues yo traí una pistola, me agarré con los policías y maté a tal o ir y tal y no es mentira. Y aparte ese chamaco ya es más canero que nada. Canero aquí ya lo llamamos que entran y salen de la cárcel. Pedraza es el jefe de seguridad del reclusorio sur de la capital. Pedraza no usa el lenguaje refinado del director, llama a las cosas como son, porque se pasa el día en el patio del penal, captando chivatos para que le mantengan informado, evaluando los riesgos de que le monten un motín. Supongo que después de tanto tiempo trabajando de seguridad uno desarrolla cierto sexto sentido para detectar este tipo de cosas, ¿no? La forma de expresarse nada más se da una cuenta cuando es el lenguaje canero que usan o el lenguaje que usan entre ellos como delincuentes. Pedraza dice convencido que los presos son como perros, que huelen el miedo. Por eso, aunque dice que él es buena persona, les tiene que hacer saber, y me mira a los ojos, que puede ser un hijo de puta. Sus hombres van apartando de manera más o menos violenta a todos los reclusos que nos encontramos en nuestro recorrido. Por nuestra seguridad, afirman. Aunque lo que quieren es impedir que aprovechen la cámara de cuatro para quejarse. ¿Cuántas camas hay? Cuatro. Cuatro, y dos mil once. ¿Dónde? Cuatro arriba y... Y siete abajo, ocho. ¿Y esto qué es por sorteo o es el último que llega? Como van llegando. Como van llegando. ¿Y aquí hay clases dentro de las celdas? ¿Quién es el que manda aquí? Nadie, todos somos lo mismo. Pero sí que todos con el mismo orden. Sí. ¿Me lo estáis diciendo porque está el jefe aquí o qué? No, no, ¿por qué? No, no, no. Solo se queda... Los trato bien, los trato bien, los cose. Entonces, están en la vista. Aunque huele a humedad y excrementos, los dos presos repiten sonriendo que están bien. La presencia de Pedraza impone. Cuando salimos, me doy la vuelta fingiendo que me he olvidado apuntar sus nombres. Les vuelvo a insistir a solas que no me creo que estén bien, durmiendo en el suelo. Es lo que hay, murmullan ya sin sonreír. En la cárcel cualquier sitio es bueno para matar el tiempo. La visita programada por el director no incluye ni celdas de castigo, ni presos peligrosos. Otra vez nuestra seguridad. Nos llevan a un taller donde los presos hacen pequeños trabajos artísticos que luego venden. Para cambiar mi forma de drogarme y cambiar mis actitudes y mi persona. Los funcionarios solo dejan hablar a los reclusos más preparados. Se trata de dar buena imagen. De enmascarar que el 80% de estos presos no conocerán siquiera de vista al juez que les condene. Que este sistema no consigue rehabilitar a los reos, sino hibernarlos durante su condena hasta que salgan a delinquir. ¿Qué tal? ¿Llevas mucho tiempo aquí? Dos años. ¿Dos añitos? ¿Y te queda mucho? ¿Y te queda mucho? Lo doble. Lo doble. Lo que llevo. Oye, ¿y por qué estás? ¿Te puedo decir? 20 años. Me culpan de un estereo de un automóvil. Pero, pues, en verdad yo no hice, ¿no? ¿Estabas tan fuerte cuando montaste? ¿O te has puesto así de fuerte aquí? Ah, bueno, aquí mato el tiempo, ¿no? Me distraigo de... Trabaja y estudia y dos por uno que lo tramitamos. ¿Qué? ¿Te vas a poner a estudiar? Sí, ¿no? Y quizá le ganas. Las estadísticas dicen que solo el 10% de los presos asisten a talleres ocupacionales. Que el resto acaba siendo parte o víctima de cualquiera de las numerosas magias carcelarias. Aquí dentro la droga llega tan fácil como hay fuera. Y todo por la corrupción de los custodios. Las flexiones de Leonardo ante la cámara dejan ver sus numerosos tatuajes. Entre ellos, en su ombligo, el que ya es un icono carcelario para muchos, la Santa Muerte. Tenemos varias religiones. Cristiana, mormona, evangelista. Y también otras religiones que son apropiadas de los internos, que es adoración a la Santa Muerte. Ah, ¿qué es esto? Es este... se le llama la Santa Muerte. ¿Qué llevas conmando? Ah, una Santa Muerte. Desde hace un par de años, la Blanca Dama se ha convertido en el culto emergente en las cárceles mexicanas. Esos tatuajes marcarán el futuro de muchos de estos hombres porque les delatará como expresos. La Santa, para escándalo de la Iglesia Católica, gana terreno entre estos desederados con una ética despiadada y amoral. La creencia de ellos es que si tú le pides algo, pero te comprometes con ella, si no le cumples, sí, este, sí, sí se venga, ¿eh? De una forma u de otra. Solo una santa vengativa con rostro de calavera podía convertirse en referente moral de la población reclusa. La falta de piedad es casi una regla de supervivencia entre estos muros. Por eso la quieren y por eso la temen. Pedraza le pide a un preso que se peina con un poco de saliva que nos hable de la flaca. Este es un estandarte de la Santísima Muerte. Muchos de nosotros la adoramos, ¿no? ¿Por qué? Es porque es muy bendita entre nosotros, ¿no? Nos concede muchos milagros. ¿Milagros? ¿Qué clase de milagros? Clase de milagros, pues, peticiones que uno le pide, ¿no? Cosas que uno pide, ¿no? O sea, el decir, pues, yo te doy a cambio esto y tú conceden esto, ¿no? ¿Y si no se cumple con ella? Pues, es muy celosa, ¿no? Ella es muy celosa. Pues, por eso que uno tiene que estarle poniendo flores, estarle poniendo su agua, su comida, a veces su vino, pero aquí no lo hay, ¿no? Su dinero. ¿Su cigarrito? Su cigarro. Cuenta Daniel que cada primero de mes los presos salen al patio a cantarle las mañanitas. Cuenta que es emocionante ver a todos estos presos llorando ante la calavera mientras le dicen aquello de ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Daniel, como todos, cuenta lo que quiere. Por daños contra la salud. ¿Drogas? Drogas. No. ¿Menudeo? Menudeo. Ay. ¿Quién te mandaría? No, pues, me agarraron, estaba yo comprando en el punto, como así se le dice, y llegó un operativo. Y me agarraron como el que vendía, pero yo no vengo. Bueno, aquí todos les dices que no habéis hecho nada, ¿eh? ¿Tú no? Muy bien. Ay. 5. 2. ¡Vamos! 2. 1. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 1. 1. 2. 2. 3. 2. 3. 4. Igual que en las cárceles todos dicen que no han hecho nada En Culiacán, la capital del estado de Sinaloa Parece que no pasa nada, pero pasa todo ¿Os habéis acostumbrado a convivir con la presencia permanente del narco en la ciudad? Aquí es muy normal en Sinaloa Dicen que esta región es el granero de México Que de aquí salen los mejores tomates y las mejores verduras del país Pero también dicen que Sinaloa puede ser el pudridero de México En las recónditas laderas de su sierra se cultiva la amapola y la marihuana Que se vende en Estados Unidos Y aquí se han criado los más conocidos y sanguinarios capos de la droga Su presencia social es abrumadora Y su modo de vida, lo que llaman la narcocultura Ha dejado su impronta en cualquier esquina de Culiacán Ha generado su música Ha generado su forma de vestir, su indumentaria Ha generado los mitos alrededor del armamento que utilizan Los AK-47, los Kalashnikov, que les dicen cuernos de chivo Aquí en Sinaloa es un ejemplo claro de esta colisión Aquí hay más que complacencia Hay una complicidad de la autoridad estatal con el crimen organizado Mientras la ETA ha llevado 900 asesinatos o algo así No llegan a mil en no sé cuántos años Pues esos casi mil los tenemos en un año en Culiacán Culiacán también es conocida como la ciudad de las cruces Hay decenas de ellas en las carreteras Pero no representan accidentes de tráfico Sino lugares donde fueron asesinados narcotraficantes Nadie se atreve a quitarlas Todas llevan la fotografía, el nombre, el apodo del sicario muerto Y un te queremos o un no te olvidamos Escrito por sus compañeros de fechorías Esta, la del ángel, es la dedicada al cantante de narcocorridos Chalino Sánchez Que como si fuera una de sus letras Acabó baleado en este descampado Era un cantante que estaba muy relacionado con el mundo de los narcos Hizo amigos y enemigos Y él no podía venir acá porque estaba amenazado de muerte Pero sin embargo, imbuido por el éxito como cantante vino Dio su recital, su concierto Lo esperaron a la salida Lo llevaron a un predio sembrado Y entonces la gente cuenta que el sicario le dice Compa, como me cuesta matarte Me pesa muchísimo matar Y que lo mata Leyendas de narco que alimentan toda una forma de ver y vivir la vida Hay una especie de ley del silencio De anestesia de la conciencia social en Culiacán Nadie denuncia la apropiación del narco de los espacios públicos En la calle Juárez, por ejemplo, hay más de 50 casas de cambio Solo de dólar a pesos Porque el dólar es la moneda del negocio de la droga Estos lavaderos llegan a cambiar hasta 10 millones de dólares en un solo día Todo el mundo lo sabe Todo el mundo sabe que no es normal que haya 12 casinos en la ciudad O que el concesionario local de coches Hammer sea el más rentable del mundo Todo el mundo sabe que no es normal que haya 200 avionetas en su aeropuerto O que se gradúen 500 pilotos al año en sus academias de vuelo Todo el mundo sabe que hay empleados del aeropuerto que trabajan para la llamada Hermandad del Polvo Blanco Una red dedicada a dejar pasar maletas marcadas No hay narcotráfico, sin cobertura, sin complicidad, sin codijo de la autoridad Dos maneras posibles de vivir Tú puedes tener una sociedad crecida y una AMPA replegada O bien una AMPA crecida y una sociedad replegada Y hoy por hoy lo que tú percibes en Sinaloa es que es la sociedad la que está levantando las bardas de su casa Es la sociedad la que está levantando las bardas de los fraccionamientos Es la sociedad la que se ha tenido que meter a su casa Y el que ha tomado la calle precisamente es el crimen organizado Manuel Cloutier lleva años desgañitándose contra los políticos y mandos policiales que trabajan para el narco Su periódico mantiene una cruzada de limpieza ética que a veces choca directamente contra las amenazas de los propios capos Enfrente del noroeste se puede ver una pancarta en la que se califica de campeón olímpico en asesinatos al gobernador local Aunque la cifra, nos dicen, está muy desactualizada El narcotráfico ya es un outlaw, el narcotráfico ya es el narcotraficante, ya es alguien fuera de la ley Mientras que el narcopolítico todavía se disfraza Quizás en España no suenen de nada nombres como el Chapo Guzmán, el Mayo Zambada, los Carrillo Fuentes Pero aquí esos nombres infunden mucho respeto, son los capos Manejan millones de dólares, compran voluntades Sus batallones de sicarios se enfrentan al ejército con su misma potencia de fuego Cualquier taxista, cualquier muchacho en bici, puede ser uno de sus halcones, de sus informantes Cuentan que cuando uno de estos capos acude a un restaurante, sus matones cierran el local Retiran los móviles a todos los clientes, impiden que nadie salga hasta que no se vaya el jefe Y cuentan que los camareros se dan puñetazos por conseguir propinas de 500 dólares Fíjate en los jóvenes, por ejemplo, cómo se visten Y muchos han adquirido la cultura de los narcos para vestirse con botas de pitón Con hebillas enormes, con cadenas Y no quiere decir que todos los muchachos sean narcos Sin embargo, sí están adquiriendo como una cultura de quererse parecer a ellos Porque es como el símbolo y el líder Es el que han puesto como que tiene dinero, mujeres, casas La cultura narco se ha filtrado poco a poco en la sociedad sinaloense Su estética de sombrero cowboy y botas de punta de piel de avestruz Es para muchos todo un código de pertenencia a una hermandad delictiva Es la narcoestética Aquí no hay gente mala Si usted no hace nada, con usted no El narco lo contamina todo Esas cinco letras se han convertido en el prefijo más usado de México Se habla de narcocultura, narcomúsica, narcoestética, narcoplata, narco, narco, narco Hasta de narcoarquitectura Que define un estilo ampuloso y casi kitsch Que se puede ver en numerosas mansiones de la colonia Chapultepec Cúpulas, ojos de buey, torreones El ministerio de defensa exhibe en el llamado museo de enervantes Algunos de los trofeos encontrados en esas viviendas Armas automáticas con incrustaciones Pistolas bañadas en oro Revólveres con esmeraldas Cuando se le hizo el peritaje, el joyero Solamente nos pudo determinar que efectivamente estaba cubierta de oro Y que efectivamente eran diamantes Pero no la guardó El museo recrea en cera al típico narco de la sierra cuidando de su plantación de opio En una vitrina están algunos de los llamados narcorrecados